El alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo confirmó que sostuvo una reunión con el delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado, Luis Enrique Pérez Mota, quien a finales del año pasado tomó las riendas de esta dependencia federal. Y en la misma se abordaron temas sobre el trabajo conjunto, al ser celaya prácticamente un paso obligado para inmigrantes, sobre todo por las vías del tren. Lemus Muñoz Ledo explicó que fueron sobre todo dos temas los abordados en esta reunión, la cual dijo, salieron buenas estrategias de trabajo. Estuvimos platicando, ustedes saben que celaya es un paso obligado para los migrantes, entonces platicamos con ellos en dos líneas de trabajo, la primera de ellas para en un momento dado cuando ellos nos soliciten el apoyo de la policía, bueno pues auxiliarlos en esta parte. Y la otra de ellas es precisamente para todos los que son deportados o orientaciones que se les pueda dar a ellos. El año pasado tuvimos alrededor de 200 personas que se acercaron para darles orientación. Ellos tienen un número mayor, lo que vamos a hacer es trabajar conjuntamente para apoyar a todas las personas que llegan, ya sea deportadas o por alguna razón, para facilitarles proyectos productivos, acceso a escuelas, en fin, darles información que les ayude a continuar su vida sin mayor problema. Confirmó que el trabajo con el Instituto de Migración ya se venía dando con antelación, pero ahora la intención es reforzar esta relación. Ya venía, ya había estas acciones, lo único que vamos a hacer es a fortalecer la coordinación y a fortalecer el apoyo entre las dos instancias. Lemus Muñoz Ledo manifestó que este tema es en el que seguirán pendientes con el trabajo coordinado porque el municipio es prácticamente un paso obligado de los inmigrantes, sobre todo de procedencia centroamericana. Informó para Vía Noticias, América Ortiz.